Cuentos de las Tortugas Ninja Volumen 1 Número 1 El último libro de Charles Darwin fue titulado La formación del manto vegetal por la acción de las lombrices Un éxito de ventas cuando salió a publicación en 1881 Fue uno de los primeros libros en mostrar la influencia física Que un organismo biológico tendría en su medio ambiente Y comprobó como algo tan pequeño y supuestamente inconsecuente Pudiera afectar al mundo de una manera tan enorme e importante Las lombrices se dividen y mezclan los desechos de las plantas con la tierra Enriqueciéndola, batiéndola hacia arriba como licuadoras Como billones de licuadoras diminutas Darwin estaba obsesionado con las lombrices Y pasó los últimos años de su vieja edad Investigando la actividad de ellas En relación con la sepultura y preservación de ruinas arqueológicas Mi nombre es Donatello Y sí, estas son el tipo de cosas en las que me gusta pensar Así es como soy, es como siempre he sido Les voy a contar algo Aunque estuviera enterado que era el centenario de la publicación de libros sobre lombrices de Darwin No le presté mucha atención en ese entonces Tenía 12 años y estaba obsesionado con mis propios intereses La historia de Nueva York Pues la isla que luego fue nombrada Manhattan Era silvestre y relativamente incólume Los lobos y los pumas eran las especies predominantes cazapresas Mientras que las águilas, las águilas pescadoras y varios halcones reinaban los cielos Los habitantes nativos densamente poblaban sus yermos Cazaban, pescaban, caminaban por sus orillas, cosechaban moluscos, vivían alternativamente en paz y guerreando con sus vecinos En abril de 1524 Un barco europeo, la Dauphine Zarpó hacia lo que ahora es el puerto de Nueva York En busca de un conducto hacia el oriente La Dauphine era un barco de descubrimiento Cuyo capitán era un explorador italiano Giovanni de Berrazzano En su tiempo fue un famoso corsario que se volvió el primer europeo en avistar Nueva York Y en conocer a sus habitantes nativos En las palabras de Berrazzano, extraídas de una carta a Francis I, rey de Francia En sus botecitos hechos de un solo árbol, cruzaron para saludarnos, jovialmente La gente emitiendo gritos fuertes de asombro, vestía de plumas de aves de varios colores De repente un viento violento llegó del mar y nos forzó a regresar al barco Pero primero intentamos tomar a un niño y a una mujer joven con nosotros La mujer era hermosa y alta, pero nos era imposible llevarla al mar por los gritos que daba tan fuertes Decidimos dejarla y nos llevamos solo al niño Después zarpamos de ahí, hacia el este Suena como un buen tipo Dos años después, en 1526, un segundo barco europeo, dizque descubrió Nueva York Este traía la bandera del rey Carlos de España Y el capitán era Esteban Gómez Un portugués de antepasados africanos Gómez no tocó tierra porque era pleno invierno y el puerto estaba tapado con témpanos de hielo 83 años después En 1609 llegó la media luna Era un barco contratado por la compañía holandesa indooriental Que buscaba una ruta de agua más rápida para llegar a China Y estaba comandado por un inglés, Henry Hudson Hudson zarpó su barco chico río arriba, que hoy en día tiene su nombre Pero se dio la vuelta una vez de darse cuenta que era un simple río y no un conducto terrestre hacia el oeste Hudson tuvo contacto con indios locales y se asombró por la abundancia de comida, pieles y pelajes que tenían Y que los indios estaban dispuestos a dar por baratijas Hudson reclamó la tierra para los holandeses Abriéndole el paso a los pobladores que llegarían después Pero fue la perspectiva de un intercambio de pieles altamente lucrativo Que hizo que los hombres de negocio de la compañía regresaran a esta tierra nueva A la que llamaron Nueva Holanda Y para formar su primer asentamiento, Nueva Amsterdam La cual es la Nueva York de hoy en día ¡Qué padre! ¡Qué aburrimiento! Sí que lo es, Miguel Ángel Gracias, Donatello, por haber compartido eso con nosotros De nada, Sensei ¡Qué emoción! Este es el mejor libro que he leído No puedo creer que alguien lo haya tirado a las alcantarillas Y está requete viejo ¿Qué no estaría padre ser un explorador, Dona? Para descubrir lugares nuevos Ir en barcos O hasta naves espaciales Esa es una idea interesante La media luna era como el Apolo 11 de su tiempo ¡Exploren esto! ¡Ey! Oigan, ¿qué es eso? No habrán galletas ni leche para ti esta noche, Rafael Es un mapa Yo no sabía que estaba ahí dentro Huellas de dinosaurios ¿Huellas de dinosaurios? ¡Órale! Parece viejo Requete viejo ¡Es un mapa de las cloacas! Manantial Aparece un manantial Debajo de la ciudad La mayoría de lo del mapa me es familiar Pero unas cosas no lo son ¡Vayamos a explorar! No estoy seguro de qué tan sabio sea esto El mapa es viejo Las cosas cambian Puede que ya no esté correcto el mapa Así que no No me parece Pero maestro Podemos usar un mapa moderno también Podemos comparar los dos en lo que andamos ¡Ay! Nunca nos deja ir a ningún lado, maestro ¿Y qué me dice del manantial, maestro? Sabe que necesitamos una buena fuente de agua Es pragmático Tiene sentido ir Y queremos ir solos, maestro Nunca vamos a ningún lado solos Creo que ya estamos en edad para cuidarnos solos Ya no somos bebés Es cierto Ya no son bebés, Rafael Está bien ¡Bien! Recuerdo que nos tomó varias horas para empacar Me aseguraré que tengamos cuidado, maestro Aunque el maestro Splinter aparentaba optimista y nos apoyaba Debió de haber sido difícil para él Pues sería la primera noche que la pasaríamos lejos de él Tracé un rumbo usando el mapa viejo Mientras que Migue comparaba la ruta al nuevo mapa de las alcantarillas ¿Hay que doblar a la derecha y luego recto por 91 metros? Eso mero Rafa y Leo iban por detrás Leo trataba de moverse lo más silencioso posible Mientras que Rafa chapoteaba para molestar a Leo ¿Otra derecha? Eh... pues sí En la primera fase de nuestro viaje Me preguntaba si el maestro Splinter nos había seguido Me imaginé que sí Por un tiempo por lo menos Para asegurarse que estuviéramos bien Pobre maestro Splinter Pasamos todos los túneles comunes Las redes de tuberías y columnas Que le proporcionaban a la ciudad vapor, gas, electricidad y agua Que vaciaron sus aguas inundadas y de alcantarillado Y también pasamos los cables de teléfono y de cable Los trenes subterráneos Ya casi llegamos Hmm... que extraño Es un callejón sin salida Migue ¿También aparece ahí en tu mapa esto? Eh... este... no Sí aparecería Si vieras el mapa al derecho Que sonso trae acá Ahora yo estoy a cargo del mapa nuevo Para ser sincero Me sorprendió que se tardara tanto tiempo Leo Para estar en la posición de control Pero me dio gusto que lo estuviera En las siguientes horas Cada paso nos llevó hacia atrás en el tiempo Descubrimos una cámara llena de carros de tren subterráneos viejos Como si fuera un cementerio de elefantes Deberíamos etiquetarlos Nos bajamos de las losas de granito Que antes formaban la pared de uno de los acueductos viejos de la ciudad Acueducto viejo amigo No te pongas inquieto conmigo Fuimos a dar a un pasaje espiral Que no aparecía en ninguno de los mapas ¿Es un pasadizo secreto? Tal vez era parte del perrocarril subterráneo A lo mejor la gente le ayudaba a los ex esclavos A que fueran libres por este pasadizo O quizás era parte de una operación pirata Durante la prohibición Y luego llegamos a lo que permanecía De las ruinas de la población holandesa original En la isla ¿Nueva Amsterdam? ¡Ya! Decidimos acampar ahí esa noche Mientras que el destino de esos exploradores principales Dejó mucho que desear Henry Hudson, por ejemplo Luego intentó una exploración por un pasaje polar Esta vez trabajaba para los ingleses Al fracasar una y otra vez Y al toparse con deterioros De las condiciones climáticas Y del disminuyo de provisiones alimenticias La tripulación de Hudson se amotinó Y pusieron a Hudson y a su hijo joven En un bote pequeño Y los abandonaron a la deriva Acerca de la Terra Nova Para nunca más ser vistos No hombre, que mala onda Berrazzano Por el otro lado Después de tocar tierra En una isla caribeña Se topó con un destino Mucho más espantoso Como la cena Para los nativos caníbales de la isla En un informe Cuenta que le rostizaron un ¡Étale! Estoy comiendo No hombre, dona ¿Alguien quiere el resto de mi carne seca? Eh, lo siento Los nativos, por ello Fueron masacrados Hasta la extinción Por oleadas posteriores De pobladores europeos Pero miren que darwiniano Pero miren que nerdiano Aunque no haya dicho nada Y nunca lo hace Observé como Rafael recogió Una punta de flecha de la tierra Cerca de la fogata En uno de esos momentos De rara serendipia De la cual Una ecuación operativa O principio subyacente Está todavía por descubrirse El día siguiente Llegamos a las huellas de dinosaurios Estaban exactamente En donde decía el mapa Que estarían Esto es excelente Son tres tipos de huellas distintas ¿Alguien sabe de qué especies son? Yo sé Grande saurio Muerto saurio Grande muerto saurio rex O eso espero Que estén muertos Creo que podemos matar Algo de tiempo Puede que haya un atajo por aquí ¿En donde? Aquí No parece natural Estoy de acuerdo Las paredes lucen talladas Las orillas están en curva Pero siguen filosas No son suaves ni blandas Como las que se forman Con la erosión de agua Parece excavada ¿Excavada? Pero... ¿Pero por qué cosa? ¿Por dinosaurios? ¡Por tu mamá! No te asustes solo Miguelín Eh... ¿Ahora sí puedo asustarme? ¡Hala! Me imagino que este lugar No está en el mapa Eh... No ¡Qué buen atajo! ¿Qué arquitectura tan extraña? Columnas clásicas Y arcos Pero no hay un estilo Característico Ni reconocible Esas pueden ser Las ruinas De un imperio pasado Que no ha sido Descubierto todavía Uno que pudo haber existido En Norteamérica Antes que los Olmecas De América Latina O puede ser un estudio De cine Pero miren la precisión Apuesto a que esta ciudad Fue tallada directamente De la roca circundante ¿Qué herramientas Habrán usado? Otra vez se están herdeando ¿El manantial? Se me hace que sí Corresponde a donde indica En el mapa El atajo sí funcionó Después de todo, Leo El último en entrar Es un huevo podrido ¿Vienes, Don? Sí En un ratito Solo quiero hacer unos estudios PH Y un análisis del manantial Revisar la protozoa Y bacteria Para ver si es una buena fuente De agua Que se pueda beber Sí que era un supernerdo Con mi juego de química casero Que traía en una vieja Caja de puros Solo quiero ver Que contiene Hey, hay peces aquí Recuerdo la diversión De la que me perdía Pececitos blancos Pececitos azules Mis hermanos descubrieron Que el manantial Contenía formas de vida Más avanzadas De las que yo buscaba En mis estudios Varios tipos de peces Albinos ciegos Un cangrejo albino Todos probablemente Desconocidos por la ciencia Oigan, miren esto Parece ser un tipo De trampa para langostas ¿Qué chihuahua? Esta no es una langosta Es una tortuga ¿Quién demonios Estaría atrapando Tortugas albinas ciegas En este lugar Olvidado Echado a perder? Eh... Se me ocurre ¿Quién? No me late La apariencia De estos paliduchos Creo que ahora Si extraño Nuestro hogar A mi tampoco Aunque parezcan Estar un poco Enfermizos En guardia Con sus armas Hermanos Leo Creo que voy a Asaltarme esta Por un tiempo Debo acabar Estos estudios Primero Creo que estoy Por descubrir algo Siempre creo Que estoy Por descubrir algo Que asco Nos tocaron Gusanos Lombrices Esa trampa Que encontré Estos tipos Son los que Se comen A las tortugas Tal vez Nos quieran Comer A nosotros Como esos Caníbales Se comieron A verrazano Ni de chiste Pasará Rafael Lombrices Darwin Evolución Oye Suelta ¿Quién dijo Que estos Huercos Estaban Enfermos? Supervivencia Del más Fuerte La batalla Por la Existencia La historia La historia De la vida En la tierra Es la batalla Por la existencia En medio De recursos Escasos Maldiciento Le voy a decir Al maestro Splinter Y de un medio ambiente Que cambia Indios contra exploradores Genhat Genhat Contra McMundo Bueno Ya basta El subtexto De la historia Es la batalla Por la existencia Es en serio Basta De jugar Pero eso No lo sabía En ese entonces Te nos vas a unir Pronto Dona Estoy ocupado Me estoy apresurando Si me necesitan Díganme Oye ¿Dónde está Miguel Ángel? Ah Debe ser él Ribonucleótidos Miguelín Tu salpicadero Arruinó este análisis No entiendes Es importante Creo que Olvídalo Tómate un vale humano Tengo que desparasitar aquí Lombrices Estos huercos Venían con mucha fuerza Pero no tienen Mucha estamina Si Y creo saber por qué Recursos escasos Creo que tienes razón Rafa Definitivamente Los tenemos Entre las cuerdas Hay que subirle Un poco al calor Entrega de patada Voladora Firme aquí Un medio ambiente Que cambia El cambio Eso es Ya lo tengo El agua Ha cambiado Hermanos Escuchen Hay un motivo Por el que estos tipos Lucen enfermizos Y por qué Su estamina Está baja Y por qué Quieren comernos Oigan ¿Me están escuchando? Oigan Ya Dejen de pelear ¿Por qué? El agua Es el agua Tiene niveles Requete altos De plomo Y de cadmio Son niveles Son niveles venenosos El agua Los está matando Lentamente Tal vez no tan lentamente Pero Guarden sus armas Creo que podemos Ayudarles Ustedes hombres Lombrices No creo que entiendan Una palabra De lo que digo ¿O sí? Pero esperemos Que entiendan El tono de mi voz Y mis acciones Estos son filtros De agua Tienen que meter El agua Por ellos Antes de beberla ¿Lo ven? Así Por el filtro Y luego Lo pueden beber Es simple Simple Muy simple Demasiado simple ¿En qué estaba pensando? La ingenuidad De la juventud Ay Donnie ¿De verdad Crees que van a usar Esas cosas? ¿Estás seguro De que no van a jugar Con ellas solamente? Sí Estarán bien Podemos regresar Y ver como siguen En un par de meses Por supuesto Nunca regresamos Pero si lo hubiéramos hecho ¿Qué habríamos encontrado? ¿Que sobrevivieron? ¿Que su salud Habría mejorado? ¿Que habría empeorado? Puede ser Que su fisiología Requería plomo Y cadmio Como nutrientes Puede ser Que su fuente De agua Nunca había cambiado Puede que sí Pero que ellos No cambiaron Con el cambio Puede que su tiempo Se acabó O que está Solo comenzando Noche Mañana ¿Cuál conlleva a cuál? Nerdo o no Solo tenía 12 años En ese entonces ¿Qué sabía yo? Solo esto Las cosas cambian Y tenemos que cambiar Junto con ellas Fin ¡Suscríbete al canal!